¡Suscríbete al canal! ¡Es el pasodombre! Seguido el bar Seguido el bolero Y después, por último, tanto No pueden acercarse aquí con que está el jurado Que tenéis que ir dando vueltas para que el jurado os vea Porque nosotros vamos a decirle a la música cuando tiene que parar Y va a ser mejor para vosotros Así que ir dando vueltas Si dice, cuando termina el... Usted está bailando el pasodombre Y la música se para, es que ya terminó el pasodombre Ahora, empezamos con el bar Y cuando se para la música, usted se para No, no, no Bueno, por favor, en silencio Es un muestro que tiene enfrente El jurado Dos hombres y dos mujeres Comienza ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está María! ¡Venga que sois los dos místeres eh! ¡La mis y el míster! es una categoría que ya Mr. White y la Miss Lola 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 A veces es mío, un viento divino, que vuelve la risa, 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 ¡Gracias! 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 Gracias.